¡Hola, hola! Estamos de vuelta una semana más aquí en Amo y vamos a hablar sobre los complejos, o sea, esas cosas que son inseguridades, muchas veces no las identificas y entonces actúas como tropezándote con esa inseguridad una y otra vez. Pero para hablar de este tema tenemos a Carlita Medina. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerte acá! Pero fíjate, en cada entrada de programa es la primera vez que abrimos con la invitada. ¡Ay, me siento muy afortunada! Antes de empezar a hablar del tema, decimos nuestros looks. Cuéntanos tú por qué hiciste vestirte así, qué traes... Oigan, que tengo que decir que nos combinamos sin ponernos de acuerdo. Es que eso pasa, la energía. Me encanta. Pues este look, dije, a ver, vamos a casa de Angie, vamos a comadrear, quiero estar cómoda, quiero pasármela bien, pero así como media ruda también, para que no digan, ¡ay, eso se fue fodonga! En pon, en pon, que la comodidad, yo siempre lo he dicho, no está peleada con verse bien. O sea, esto de la comodidad, me pongo una facha de dos años que tengo con bolitas, pues tampoco. Oye, Carliux, el güero te queda bien, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay, justo estaba hablando con Angie! Te queda bien el güero, te queda bien el güero. Me aventé, mira, complejo, complejo número uno, me habían dicho varias veces, ¿sabes qué? Tu güera no te verías bien, no te van a dar trabajo, bla, 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 y dije, bueno, pues es cuarentena, igual no estoy trabajando, me lo voy a pintar. Y triunfanda, y triunfanda ya. Realmente la admiramos, creemos que eres una mujer que hay que aplaudir. Entre mujeres debemos de aplaudirnos nuestros éxitos, y de verdad yo admiro enormemente el tiempo, la carrera, el esfuerzo, la preparación que has llevado, y a donde has llegado. O sea, ese momento en donde te vi en esa alfombra roja, dije, es que es su lugar, ¿sabes cómo? Y lo aplaudo enormemente, felicidades, porque te amamos y te adoramos. Ay, las amo, y además nos conocemos desde 13 años. Literal, desde esos principios. Ahora, en todo este movimiento como mujer y como este crecimiento, hay momentitos que nos hacen crecer, ver realidades, ver mentiras, ver cosas. Y yo te quiero leer algo que es para todos ustedes, muchachos. Complejos. ¿Qué es un complejo en una persona? Coloquialmente se dice que una persona tiene un complejo cuando se cree poseedora de cierto defecto físico o fisiológico. O psicológico, perdón. O cuando subestima su capacidad, quedándole resentida la autoestima y sintiéndose en muchas ocasiones inferior a otras personas. ¿Te ha pasado? Pero, por supuesto. Sí, va. Todos los días. O sea, alguien que te diga, no he tenido ningún complejo. Love. Creo que está mintiendo. Miente. Sí, creo que está mintiendo. Y lo que me di cuenta, cuando me habló Angie, me dijo, oye, vamos a hablar de los complejos. Lo que me di cuenta cuando me dijo eso fue, los complejos no nacen de dentro de uno. Son creencias limitantes externas que alguien te dice y tú te crees. Completamente. Totalmente. Completamente, sí. Eso es. ¿Y por qué te las crees? Pues porque, por güey, yo creo. No, porque a veces le creemos más a la otra persona que a nosotros mismos. Entonces, cuando nacemos, nacemos valientes, nacemos incomplejos, nacemos con ganas de comernos al mundo, de qué quieres ser de grande, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser artista, yo quiero ser veterinario, lo que tú quieras. Y conforme vamos recibiendo estos rechazos o estas creencias de otras personas, las empezamos a adoptar como si fueran nuestras. Y al final del día, estas personas que tienen estas creencias están reflejando sus propias inseguridades. Entonces, es un ciclo sin fin, como en el Rey León. Que nunca acaba. Circle of Life. Circle of Life. Oye, no, pero me parece súper interesante porque es real, es lo que hemos amalado desde el día uno que empezamos a hacer el programa Amo. Es todo lo que se crea afuera, que nos terminamos creyendo y que empiezan a fungir cosas dentro de nosotros que ni siquiera eran nuestras. Y las terminamos comprando. Ahora, ya lo entendemos. Es una conversación muy actual. Déjalo de afuera a afuera y vete para adentro. O sea, es un regresa a ti, regresa a ti. Ok, ¿cómo regreso a mí? ¿Cómo tengo esta autoestima tan construida, reinventada y rehecha? Rehecha porque, pues, me la hicieron mis papás, ¿no? O sea, me la hizo mi familia, mis abuelitos, con quien hayas crecido. Crecimos, hicimos esta autoestima y nos fuimos haciendo de, pues, como buenas, ¿no? Como Dios te dio a entender. Entendemos que, ¿qué crees? Que quizás lo que decían afuera y lo que aprendimos no es lo correcto. Entonces, reaprendes algo y tienes una autoestima propia. Y te vas generando tu propio crecimiento y tu propio conocimiento y te vas para adentro y vas empezando a entender tus complejos. Y vas diciendo, no, este es mío, pero este no es mío, pero este es el de afuera, pero este es el de mi jefe, pero este es el de mi no sé quién, ¿no? Y vas reconstruyendo un poquito lo que eres. ¿Cómo reconstruyes? El amor propio para mí es un trabajo de todos los días, de todos los días. No, es como que ya me amo, amo y soy la más genial y no voy a tener un conflicto por el resto de mi vida. ¿Pudieras decirnos si, por ejemplo, yo te puedo decir un complejo que me caracteriza o que he tenido que batallar constantemente? Sobrellevar. Ajá, porque aunque, como dices, es el día a día y de repente estás débil y te venció el complejo. Por supuesto. Yo podría creer, hazte cuenta, que no soy inteligente. ¿Tú? ¿O qué? Tengo este... ¿Por? Cabrón. Ah, no. Pero sí, pero sí, pero acá te voy a terapear. Terapea, no, espérate, porque te lo dijeron. Es lo que iba a decir, sí identificas de dónde viene y cuál es la raíz de esto, que eso es parte del trabajo de sombra o el shadow work, que es súper recomendado para este tipo de cosas. Para yo haberte podido decir cuál es mi complejo, tuve que tener todo un trabajo para poderlo identificar y saber cuándo me está volviendo a crecer ese enano cabrón que me dice, wey, eres una tonta o, y ves, es que no eres tan brillante. ¿Por qué? Porque vengo de una familia con muchos éxitos. Entonces, si yo me comparo con ellos, en ciertas, por ejemplo, monetariamente hablando, evidentemente estoy muy, muy lejos de, porque ni soy industrial, ¿no? Entonces, son estos conflictos que de repente me encuentro de, chin, este, ¿por qué estoy en la tele y no estoy ayudando a sobrellevar el negocio familiar, no? El negocio familiar, la empresa, claro. O, pon tú, algún día un hermano me dijo, bueno, ya si estás en la tele, ¿por qué no das noticias? ¿Sabes? O sea, ah, espérate, 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 espérate. Es ok, no pasa nada. Ahí, ese de no, ese me lo hizo mi papá a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no haces tu noticiero? Ajá. Soy más inteligente emocional porque abro mi corazón y muevo a la humanidad en vez de nada más decir, repetir como, ¿no? Válido. No, mil por ciento, mil por ciento válido, pero otra vez, es lo de afuera que les hace una percepción de la inteligencia, que es el del noticiero y no el del comunicólogo de un sillón. Porque seguramente tu papá o seguramente la persona que te lo dijo también tuvo ese complejo porque alguien se lo sembró. Claro, es esto. Entonces, a lo que voy es que ahí está, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, identificados tres con los que sigo trabajando todo el tiempo e identifico perfecto cuándo me los sembraron. A ver, cuéntanos cuáles son. Entonces, el primero, yo me acuerdo que tendría como 12, 13 años. Ah, literal, con edad y todo. O sea, me acuerdo perfecto. Muy bien. Y estaba por salir a cantar. Yo empecé en la cantada, después le di a la conducción, luego a la actuación y así. Pero lo principal que más me gustaba era cantar. Y estaba en mi pueblo, en Monterrey, por salir a cantar en un programa en Televisa. Y estaba en el camerino. Y llega el productor y me dice, o sea, y mi mamá estaba ahí, ¿eh? O sea, mi mamá siempre no me dejó nunca. Y me dice, Carla, mete la panza, por favor, necesito que metas la panza cuando vayas al aire. Y yo así. Y yo jamás en mi vida me había planteado un tema con mi cuerpo. Hasta mis 12, 13 años, yo dije, ¿cómo? Si me están diciendo que meta la panza, ¿quiere decir qué? Estoy gorda. Tengo panza. Tengo panza. ¿Está mal tener panza? Ajá, está mal tener panza. Y yo traía, me acuerdo, un ombliguerita. O sea, yo iba súper bien. Puta, y saliste ya, güey, o sea, abajo. Trabajo. La segunda. Espérame, vamos con este. Ok, va. ¿Te sigue persiguiendo? Ya. No, o sea, obviamente es un monstruo constante. Es que sí, es que está. Es un monstruo constante. Como Lichi. Y yo tengo que abrazar, tengo que abrazar a la Carlita de 12 años y decirle, tómalo de quién viene, esa persona, ¿qué? O sea, vete tú al espejo, ámate y trabaja en ti, no por lo que alguien te dijo cuando tenías 13 años y después obviamente siguió. Ustedes saben que cuando estás en televisión siempre va a haber alguien que juzgue tu apariencia. Que sí, por qué estás chaparra, que sí, por qué estás alta, que sí, por qué estás gorda, que sí, por qué estás flaca, que sí, por si tienes boobies. Todo, todo, absolutamente todo. Todo. ¿Y por qué? ¿Y qué? Y si en flacas, uno, tres, y si subes, uno, tres, te vería súper bien. Entonces. Y si eres güera y si eres café. Claro. Y si te pones los pupilentes y si no te pones los pupilentes. Exacto. Nunca, o sea, nunca le vas a dar gusto a nadie. Y lo peor, Carlú, es que, ¿qué creen? No nada más pasa en la televisión. Pasa en todos los recreos y pasa en todas las oficinas y pasa en todos los rubros y a cualquier edad. En casas. En casas. Pasa. El segundo complejo lo tengo identificadísimo, ya estaba yo un poquito más grande. Iba a un evento, iba a una alfombra roja y estaba la maquillista y la que me iba a peinar y me dice, ¿cómo quieres que te peine? Y yo digo, mira, por el vestido, que es así y asá, pues me gustaría que me hagas como un recogido, o sea, todo el cabello recogido para que luzca y se vea bonito. Y me dice, no te preocupes, traigo cola loca para pegarte en las orejas. No manches. Y yo ahí dije, ¿cómo? O sea, mis orejas, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Y entonces dije, pues si me las van a pegar con cola loca. Tan cañón. ¿Quién soy? Dumbo. Dumbo. Y me dejé. Y a partir de ahí yo decía, tuve un conflicto muy grande cada vez que me tenían que recoger el cabello, por muchos años en televisión, y hasta me acuerdo que decía, yo tratando de terapear, me decía, mis orejas de hada, que tampoco, o sea, hasta ya ahorita me vale. O sea, me súper vale, amo mis orejas, no tiene nada de malo. Sí, pero durante muchos años no te gustaron. Pero durante muchos años yo decía, algo está mal con mis orejas porque alguien me dijo que me las tenía que pegar. Y me encanta lo de la terapiada, autoterapeada en tu mente tratando de aceptar que tienes orejas, no, a mí me pasaba con la nariz y a la fecha creo que me encuentro haciendo bromas de mi nariz porque todo el mundo me ha dicho en algún momento, opérate, no te operes, es tu personalidad, no es tu personalidad. Si quieres hacer, quieres trabajar en la televisión, te tienes que operar, mamita, no puedes, no vas a tener éxito porque esa nariz no es de narices. La gente, la gente es de lo más comentado. Te ves como una bruja, eres horrenda, es una tras otra, tras otra, tras otra. Y llevo 40 años con esta nariz, nunca me he hecho nada, pero ni la inyeccioncita que te la levanta, porque nunca he tenido un pedo con mi nariz, hasta que me lo pusieron enfrente y te dijeron, tienes un pedo con tu nariz. Y mi salida siempre ha sido el chistín. El chiste. Pero a ver. El autobulling. Ojo, no. Yo también mis orejitas de hada, por más que digas, no, son mis orejas. Y que tienen de mal. Sí, pero muchos años te causaron conflicto, muchos años. Yo creo que la risa es el gran antídoto, algo que te puede poner incómoda porque sabes que, sabes, ajá. Te lleva a relajarte con ese defecto. Claro, la risa es de verdad una maravilla. Es un defecto, es tu complejo. Ajá. Ese es tu complejo, porque nadie es defectuoso. Exacto. Nadie es defectuoso. Puedes no tener una pierna, puedes no tener un brazo, puedes no ver, puedes... Eso no es un defecto. No es tampoco un defecto. Eres. Exacto. Eres lo que eres. Eso no es un defecto. Un defecto es si esta espiral hubiera venido a la mitad. Eso quizás podría ser un defecto. Pero es una cosa. Pero es una cosa. Un ser humano... Un ser humano no es defectuoso. Es. Entonces, lo que consideramos defectos para nosotros se vuelven complejos. Ah, dale. ¿No? Exacto. Te gustó. Y mi tercer complejo, que hasta la fecha de esto yo puedo decir que es el que más me cuesta trabajo, me acuerdo otro maquillista. O de su pink flow. ¡Maquillistas! Estaba yo, yo les conté, yo empecé cantando, ¿ok? Mis primeras oportunidades... Igual chiquita. Mis primeras oportunidades pagadas eran por cantar y las mejores oportunidades que tenía eran por cantar. Después mi carrera se fue, pues fue fluctuando de acuerdo a las oportunidades que había. ¿No? Entonces empecé a aprender a conducir, empecé a actuar y bla, 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 bla. Yo ya, conductora, en un programa importante, padre, el maquillista me dice, iba yo a hacer un release de una canción importante, para una película importante. ¿Qué película y qué canción? No hay CD-Lab. Era para Camp Rock, una película de Disney, y me iba a ir de gira por toda Latinoamérica, por los Jonas Brothers. Entonces estaba para... Si queríamos saber. O sea, si una canción ahí no, fíjense. Entonces me estaba maquillando y me dice, qué bueno que te dieron la oportunidad. Mira, y qué padre que la tomaste, a pesar de que la cantada no es tu fuerte. No es cierto que así te dijo. El maquillista. Súper poderoso con su opinión. Sí. O sea, tú quién eres, güey. El jurado de la voz. Píntale nada. El juez de la voz. O sea, pero espérate. Simon Cowell. Pero cuál fue tu reacción, cuál fue tu respuesta. No, yo me callé y dije... ¿Qué? Es que en chiquita... Regresé. En chiquita es muy difícil contestar. Es difícil. Y yo dije... En chiquita no se... O sea, no te da la vida para contestar. Dije, no es mi fuerte. O sea, ¿qué hice con mi vida todos estos años? Perdí mi tiempo. Y yo estaba en clases de canto y todo. Es más, estaba ya... Me iban a... Estaba en los callbacks de los callbacks de los callbacks para ser bella en La Bella y la Bestia en Argentina. Y decí... O sea, en ese momento dijiste no más cantada. Yo dije... Eso no dije no más cantada. Dije, no canto bien. Y eso me hizo meterme el pie en las últimas audiciones de Bella y Bestia. Dudaste de ti. Me hizo meterme el pie. Incluso hice varios musicales. Dice, entre ellos hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar. Me daban ataques de ansiedad un día antes de la función. Pero de no dormir, de estar llorando y decir, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir. ¿Sabes qué siento? Que está cañón. ¿En qué momento llegamos a estar tan... ¿Vulnerables? Tan vulnerables que el comentario de un maquillista que ni siquiera tiene autoridad en el tema? Porque todavía te dices, bueno, un Hyman Cowell, pues me dice que no puedo cantar, no sabes, ¿no? El güey es productor hace millones de días, ¿no? Pero que el maquillista del programa... ¿Sabes cómo? ¿En qué momento somos tan vulnerables? ¿Cuántos años tenías? Yo no estaba tan chiquita. Tendría unos 22. No estás tan chiquita. No, ya no. De todas maneras, ahora escuchándote a ti me empiezan a caer 20s a mí. ¡Qué loco! En mi vida, yo... Cuando empezamos a hablar del programa de complejos, yo decía, puta, qué complejo tengo. Qué soberbia, ¿no? Pero... No, para nada. Qué complejos. No, pero sí tenemos muchos. Yo creo que a nosotras, o voy a hablar por mí, cuando a los 13, 14 años te dicen, no bailas bien, no cantas bien, estás gorda, estás... Bueno, yo a la fe... A mí me lo dijeron. Y te terminas creyendo y lo peor no el caso... Porque obviamente, obviamente en el momento en el que empezabas a brillar un poquito, o en el que empezabas a sobresalir un poquito, era de cómo carambas, la hacemos menos. No, y espérate. Ok, entonces te empiezan a decir eso y hoy en día sí creo que sigue afectándome... Lo tienes ahí. Espérate, y eso fue bien interno, pero lo de afuera también, porque éramos jeans, ¿no? Y éramos las niñitas de plástico. Las que no cantaban y no bailaban y eran bonitas y nada más se movían así como chistosito. Y entonces toda la percepción del medio, no del público, el público nos amaba, pero el medio era como, hay estas chavitas que les pusieron una gorrita y se pusieron a bailar. Claro. Y a la fecha yo me encuentro constantemente en reuniones y no me vas a dejar mentir, decir, ok, o sea, no somos las cantantes que México esperaba, ¿qué crees? Somos unas cantantes y somos unas cantantes intérpretes chingonas que llamamos arenas. Y a la fecha yo no me lo siento. Me considero más conductora que cantante. Ahora, lo que iba a decir es, lo más complicado y lo más rudo de un complejo es que si tú te la crees, emanas eso y haces que los demás se la crean. Claro. Corte A, estaba yo en Hoy no me puedo levantar y yo decía, es que no me va a salir esta canción, no me va a salir. Y yo sola, hasta que uno de los fuertes de Hoy no me puedo levantar me decía, no, entonces no te está saliendo bien. Y estrené, increíble, todo padrísimo, estreno a prensa, no hubo ningún comentario y me empezaron a decir la gente de producción, ¿sabes qué, Carla? No sabemos si te vamos a quitar o no las canciones. No es cierto. Y entonces yo dije, me voy a aplicar, voy con una coach vocal, necesito que alguien profesional me diga qué es lo que está pasando con mi voz. Y entonces, Corte A, voy con una súper coach, Erika Deep, que es una de las mejores que hay en México, y le dije, me dice, ¿por qué estás aquí? Y le dije, mira, estoy teniendo este problema con la producción y con mi personaje, siento que no estoy dando el ancho. Literal, el comentario que me había dicho la producción fue, cantas como actriz. A su, ¿ok? Entonces yo no sabía si era algo bueno o mal o qué. Sí, exacto. Ajá, entonces le dije, me dijeron que canto como actriz y pues es un musical y a lo mejor yo no doy el ancho. Y me dijo, espérame, yo fui al estreno, ¿eras tú? Y le digo, sí, la que trae el pelo rosa, que no sé cuánto, sí, perdón, pero yo te escuché cantar y jamás me pasó por la mente. Ay, esta es una actriz que está queriendo cantar. Puta, y no te dio la guerra. Y luego te dio una paz. Me dio paz en ese momento. Y había también muchos otros compañeros que me apoyaban un montón, entre ellos, Dana Paola, que me decía, Carla, es que cantas increíble, vamos a cantar juntas. Ay, bien, Dana Paola. Y cantábamos juntas y a la hora que tenía que estar en frente, porque literal me acuerdo que fue, y acá, perdonen, pero vamos a hablar de hard facts, día de mi cumpleaños, día de las primeras funciones de Yo No Me Puedo Levantar, estaba la directora vocal, estaba el productor, el director, todos tomándome video para ver si cantaba o no las canciones. Me hicieron llegar más temprano y no saben, o sea, era... Qué presión. Y yo decía, a ver, yo, a mí nadie me regaló nada. O sea, yo me formé, tuve mi numerito, fui, canté, audicioné, tú me contrataste. Por algo tengo este papel. Sí, claro. Y si llegué aquí es por algo. Y hasta la fecha sigo, o sea, si alguien me dice, ay, canta, todavía es como, no, pero y hago mil, mil excusas. Claro. Y es algo con lo que yo estoy trabajando, y lo trabajo con mi coach vocal, lo trabajo todos los días en la regadera cuando canto. Pero lo trabajas, pero lo trabajas, que es la gran diferencia entre me acomplejo y no salgo de mi huevo. Y nunca más lo voy a hacer, porque entonces alguien me dijo que no. Pero nunca más lo voy a hacer, o sea, está, de verdad, te lo aplaudo, porque no es fácil encontrarlo. Decidir de dónde viene y decidir, ¿qué crees? No me hace, no me hace. Yo, claro que puedo estar en una obra de teatro musical, claro que puedo conducir una alfombra roja. A mí me pasó con las alfombras rojas de ahí. ¿Qué? Me pasó, creo que alguna vez se los conté a ustedes. Me puse así el pie, así, tal, me llaman, a mí me acompleja mi inglés, ¿no? Sé perfecto que hablo bien inglés. Sí. Y todo el tiempo me estoy excusando. Si te das cuenta, en una conversación con Justin, que es su mareado, este, I'm sorry, my English is not that good. Sí, es cierto. Todo el tiempo me excuso y me doy cuenta que mi inglés no es malo. De hecho, es muy bueno. Pero me da miedo entrevistar a gente de habla inglesa. Anglosajona. Anglosajona. Me da nervio. Entonces, cuando me proponen o me dicen, oye, ¿quieres hacer un alfombra? No, yo digo, ni madre. No, es que, ¿qué creen? No dije, ni madre. Dije, no, ¿qué creen? Es que tengo muchos ensayos. Y no, es que las jeans. Es que ahí, cuando te limita, cuando te frena, cuando te cierras, es el perro. Solita, solita. Cantidad de castings que me llegaron para proyectos increíbles, que yo decía, no tengo tiempo de hacer el casting. Ajá. Ajá. La verdad, la verdad. Ajá. Solita dice, pones la excusa. Sí. ¿No? Y luego, al pasar el tiempo, dices, ah. Sí tenía el tiempo. Sí, claro. Claro que tenía el tiempo. Tenía un complejo que no me permitió ser lo que soy. Y entonces, te pones el pie y dejas de ser lo que realmente vienes a ser. Ahora, ojo también, porque los complejos van al revés. O sea, aquí estamos viendo cómo los complejos te minimizan. Sí. Pero también los complejos, hay veces que los mal cubres y entonces te llenas de soberbia. Sí. Ajá. Y es otra misma manera de meterte el pie. Pon tú la, yo tengo una amiga que sé que, yo lo sé que es muy insegura. Pero en lugar de aceptar que es insegura. Y prepararse. ¿Es la uno más que tú? Sí. O te va a embarrar así todo. Ya sabes, o sea, desde la soberbia, pues, se siente, se siente, se siente. Creo que el gran éxito está en prepararte. Tengo miedo de esto. Sé que tengo un tema con esto. Lo voy a resolver preparándome, informándome, hablando, estudiando, poniéndome el coach, poniéndome el profesor, haciendo, poniéndome en un lugar incómodo, sabiendo que me estoy incomodando, pero es en pos de algo. Por supuesto. A nosotros nos pasa en el noventas, por ejemplo. Ok. En el noventas llegó un momento que, eso, las Jotas de repente somos acomplejadas. Tú pones una canción de las Jotas, estamos las Jotas en una boda, y nos ponen Pepe, y nos metemos abajo de la mesa. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, sí, es como si es. Velo, como India María. Así, en chal. Y la que no es Jean. No, 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 no. Claro, claro. Sí o no, sí o no, así de... Sí. Le pones el micrófono a un Mercurio, le pones el Mercurio... En la boda de Carlita. En la boda de Carlita. Todos así en... Vuela, vuela, poma, rodilla, baile. Todo el mundo así, full. Y las Jotas... Y nosotras así. En Rebozo. Sí. En Rebozo. Claramente tenemos un temita con nuestra historia, ¿no? Pero en el noventas llega un momento en que nosotras solas nos pusimos en ese lugar de menos. Conforme vamos creciendo en el noventas y vamos entendiendo que tenemos compañeros de historias y que son leyendas musicales. O sea, un Eric Rubin, ¿no? Ahora que vamos a compartir escenario con Ana Torroja de Mecano. Son leyendas que son gigantes. Y vamos a compartir escenario con ellos. Llegamos y nos pusimos en un lugar de... Somos igual que ustedes. Sí. Somos igual... Y nos costó mucho trabajo y mucho tiempo. A mí aquí nadie me regaló. Me paré con mi numerito. Ajá. Fui y toqué puertas. Fui y trabajé. Y tuve 18 coaches vocales. Y tuve mucha preparación de baile. Y a mí no... Mi historia es igual de importante que la tuya. Quizás tú eres una leyenda porque llevas muchísimos años porque viviste otra historia. Porque fue un momento musical en donde no existía todo lo que existe ahora. Y encontraste tu espacio. Sí, fue gigante. Y lo aplaudo. Igual me quiero embarrar y aprenderte todo el tiempo. Exacto. Sin embargo, a mí no a nadie me va a hacer menos. Porque también tengo mi historia. Porque también tengo mi crecimiento. Y porque... Pero años. Voy a cumplir 40. Sí. Voy a cumplir 40 años. Y es lo que digo. Ahora, esto es un trabajo constante. Meditas. Haces meditaciones. Sí. ¿Cómo llegaste a ser coach? ¿Cómo se dice? Una coach de meditación. Me gusta decir más como facilitadora porque no soy como coach de nadie. Sí. Por eso me gustó. Me gustó. Facilitadora. El taller mágico se pone cabrón, ¿eh? Ya. El taller mágico está padre. Pero taller mágico surgió a partir de muchos cuestionamientos míos. Ok. Entonces, yo traté de buscar respuestas para mí. No es, yo quiero iluminar al mundo. Porque nadie va a iluminar al mundo. Primero te iluminas tú. De entrada. Y ya lo demás es consecuencia. Y quien lo quiera agarrar y quien pueda decir, esto me sirve, está increíble, bienvenido sea. Yo escribí mis primeros dos libros con mi editorial. Y me llaman y me dicen, Carla, ya es momento, ya escribe tu tercer libro, no sé cuánto. Mis primeros dos libros son ficción. Y yo decía, no me siento inspirada como para hacer un segundo libro. Yo en ese momento estaba deprimida, tenía muchos ataques de ansiedad. Fue en esta época del musical. Y empecé a buscar mucho apoyo en certificaciones, meditación, con guías, con maestros, en mi dieta para ser más balanceada, leer un montón de libros. Y todo esto yo lo estaba aprendiendo, o sea, clases de yoga, la clase que fuera como para ayudarme. Yo decía, soy una esponjita, quiero absorber y quiero entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Por qué la gente que me ve afuera dice, te va increíble, eres lo máximo. Y yo me sentía, no tiene idea. Yo me sentía una payasa que llegaba a su casa después de una alfombra roja y se desmaquillaba y decía, no. ¡Ay! Pues sí, nos ha pasado a todas. Me pasó a mi cinto. Entonces, cuando me hablan y me dicen, Carla, ¿qué onda con tu libro? Y dije, ¿qué si yo documento lo que me ha servido en un libro con apoyo de todos estos guías y estos coaches y lo lanzamos? O sea, no como yo te digo cómo vivir tu vida, porque no soy nadie por decirle a nadie cómo vivir su vida. Pero a mí me sirvió, me está sirviendo y el hacerlo me va a dar una motivación. Y el libro fue un hit, fue sold out y la gente decía, bueno, ya me acabé el libro y ¿ahora qué? Y entonces dije, vamos a plantearlo presencial. Invitaba, hacíamos un día de taller, ¿no? O dos días de taller, invitaba a varios coaches, expertos en diferentes ámbitos del bienestar. Yo daba una clase, todos los demás daban otras clases y fue creciendo, creciendo, creciendo. Ahora con la pandemia nutrimos la plataforma digital y todo se está yendo a lo digital. Entonces todos los días estudio, todos los días me documento, pero a partir de algo que era una necesidad mía. Y por eso yo empecé a meditar y me di cuenta que vaya ansiedad, vaya depresión, porque es ese momento de decir, para mí meditar no es, oh, namaste, voy a poner mi mente en blanco. No, es hacerte responsable, estar en el presente y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando ahorita? Como observarte. Observarte y decir, está genial. Y aceptar. Está genial. ¿Por qué yo creo que eso está mal? Creencias, 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 creencias. Pero es realmente decir, ¿por qué yo pienso que esto está mal? ¿Por qué yo siento que esto está mal? Cuestión, cuestión. Y al final creo que si nos medimos de fuera hacia adentro, si vas a ser más, menos, porque afuera se mide así. Pero por ejemplo, poniendo el ejemplo de ustedes que compartieron lo de la música, tal, no es cuestión de si me lo gané, no me lo gané. O sea, es más bien, no es que si llevo más años o menos años o si tuve más público o menos público, el que te mide si eres mejor o menor que otro. Eso es lo aprendido. Eso es lo externo. Internamente es, me estoy esforzando, lo estoy haciendo con todo el amor, lo estoy haciendo para ser mejor persona, lo estoy haciendo para compartir, para que disfrute. Y porque me hace feliz. Y me hace feliz, o sea, va ahí. Entonces ahí eso, cuando partimos desde ahí, desde lo estoy haciendo porque me hace feliz y evidentemente si algo te hace feliz de verdad, no al ego, al alma, que ahí está otro ejercicio que tenemos que hacer siempre, saber distinguir cuándo está hablando tu ego y cuándo está sintiendo tu alma. Porque el alma no habla, ¿no? El alma siente. El que habla y juzga ya de ende, ahí está. Claro, la loca en la casa. Entonces, si partimos y hacemos este ejercicio diario, que sí no es fácil y es un compromiso personal del día a día. Y somos la generación de la transformación, porque entonces si les pasamos esto de lo aprendido o no aprendido a lo, a, 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 fíjate en tu esfuerzo, fíjate cómo te hace sentir, fíjate a las nuevas generaciones. Y es por esto estas conversaciones. Sí. Es para que todos nos cuestionemos y es para que todos digamos, tengo un chavito de ocho años que está buscando la perfección en afuera en vez de en adentro. Entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Porque entonces estas nuevas generaciones van a crecer con otra cosa en la casa. Es que sí te afecta muchísimo. A mí todas esas cosas que vivimos cuando teníamos trece, catorce años, o sea, a mí me pasa hasta mis treinta y ocho años, cuando algo no se da, es, ¿soy yo? Pero en todo. Siempre. En pareja, en carrera. Por eso, en pareja, en carrera. ¿Qué hice mal? No logré retener al hombre. No logré. Oye, se canceló tal cosa. Siempre es, ¿por mí? ¿Qué hice yo? O por nosotros. O sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿No les gustó? O hizo esto y esto. Siempre soy yo. Cuando debemos de tener claro que, bueno, a veces algo no se da porque no se da. A veces va, quizás. Pero yo, yo, yo siempre me culpo y digo, es por mí, es por mí. Quizás vale la pena cuando, cuando este tema del decretar y del de ponerlo afuera y de decirlo y decirlo, aunque no lo termines creyendo a full, ¿funciona? ¿Podría ser? Por supuesto. O sea, es no huirle a tus complejos, ¿ok? Y no es como de, ay, no, pero luego van a decir que soy una complejada. No, no, no. O al revés. Es identificar cuáles son los temas que tengo que poner a la luz porque es mi sombra. Y a veces al revés, lo decías muy bien, podemos pecar de soberbia porque venimos de una inseguridad. Pero eso es un acto de autodefensa, ponerte a la defensiva. Pero no a la defensiva. No es real. Ahí te va mi ejemplo otra vez. Y es más dañino, perdón, es más dañino la soberbia. Sí, porque a mí me ha funcionado, ¿eh? O sea, yo sé que tengo mis inseguridades y yo sé que, pero cuando llego a una mesa llena de leyendas musicales, me pongo el tiro y le digo, ¿no lo quieres hacer? Entonces yo no hago la tuya. Porque, ¿qué crees? La mía es igual de importante que la tuya. Entonces me la termino comprando y entonces si me la compro yo, se la voy a vender a los demás. Pero no lo estás haciendo desde la conciencia. Sí, sí, lo hago desde la conciencia. Si no lo hicieras desde la conciencia, entonces nada más taparías y llegarías a lo mejor. Porque, ¿guess what? Es real. Tú no estás echando mentiras. No estoy echando mentiras. Cuando estás diciendo, Pepe fue un hit que todo el mundo se sabe. Sí, pero es que... Entonces eso vale. Pero es que desde chiquitas nos hicieron sentir muy inseguras. O sea, a mí en el momento en el que me dicen, me hago perfecto, estaba sentada en la cama del hotel con la señora, en donde me dice, yo ya he hablado con Manuel El Centro, entonces me dice, si estás consciente que anda contigo nada más porque estás en el grupo, ¿verdad? O sea, ahorita que te vas a salir, te va a cortar. Si sabes que mucha gente que está a tu alrededor nada más es por el grupo. Ah, no es cierto. O sea, 40 años después. Exacto. Porque regresó. Sí, pero ¿sabes? O sea, como que todas esas cosas en ese... O sea, es como, sí, güey, y si me salgo un poco... Ahora, señora, no tu señora, la otra señora. O sea, la señora que te dijo eso, seguramente cargaba con esa creencia porque alguien más se la puso y ella... Es que fue tú. ¿Se proyectó? A mí una vez en una sesión de fotos me empezaron a decir, es que sabes qué, estás muy gorda. A ver, déjanos checar con la disquera para ver si podemos cambiar de fecha la sesión de fotos porque estás muy gorda. Obviamente mentiras. Oye, evidentemente... Obviamente mentiras. Obviamente mentiras. O sea, 14 años, o sea, también éramos unos palos y... Y tenían 14 años. Espérate, entonces, obviamente, ni checaron nada con la disquera, nada más era joder y fue de, híjole, qué pena, vas a tener que salir gorda en las fotos. Así. Así. Entonces, obviamente, güey, pues tú en las fotos, güey, con una cara de desencajada. De horror. Pero todo esto te afecta. Entonces, cada vez que algo no se da o algo, dices, güey, es que soy yo. Ahora, ¿qué hacemos? O te empiezo a notar serie aquí por ahí y digo, madre, ¿sabes? ¿Habré dicho algo? Eso te pasa muchísimo. Muchísimo. O sea, pienso que luego ciertos cambios de actitud o que, güey, si alguien... Yo digo, madre, sí. Sí. Y no es padre. Y nos pasa todo el tiempo porque llega y me dice, pero hice algo. Y yo me dice, ¿de qué hablas, güey? Me peleé con Chuchito Pérez. O sea, ¿tú qué? Te lo juro. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tú estás muy bien. Sí, es horrible, güey. Porque te compras, te compras culpas a lo güey. Sí, sí. ¿Y qué es lo que nos hace tan diferentes para que alguien, una niña de 14 años, lo reciba así y yo no? A mí me... Yo recibía otras cosas. O sea, ¿qué es lo que nos construye esa... Porque a partir... Esa fuerza para poder decirle, ¿estás loca de gorda tú? Bueno, obviamente, ahorita, digo, puta, ¿por qué no? ¿Por qué no en este momento? ¿A poco no dices, quisiera el auto de Marty McFly regresar a ese momento y decirle, ¿en serio, señora? Exacto. ¿Meta? Exacto, exacto. El trasero lo trae usted. Pero ella de no sabes qué, aprendieron a cómo llegarnos a cada una. Sí. Por el carácter de cada una, por las reacciones de cada una. No aprendieron, tenían 80 años más que nosotras. Ahora, eso lo hemos... Abusaron. Yo lo he visto en mí y lo he visto en un montón de personas porque hay también esta técnica o dinámica de, para que no se la vayan a creer, no, no vayan a creer. Entonces, a mí, por ejemplo, me decían él, Carla, si no te gusta, hay un montón de chavos haciendo fila. Así, tal cual. Y eso nos pasó en picnic. Eso nos pasó en picnic mil por ciento. Nos decían todo el tiempo, si quieren, ¿eh? A mí me llegó a pasar en Disney y yo dije, ah, ¿en serio? Yo ya había, ya estaba trabajando en mi persona y dije, ah, que pasen. Go ahead. Claro, háblale y dile que, a ver si puede ser lo mismo que yo. Exactamente. Así es. Pero ese es un momento glorioso, pero tuve que haber pasado por señoras y señoras y señores. Y eso no es soberbia. Aprendamos también eso. Porque ahora, cada vez que, no, ni siquiera te tienes que defender, cada vez que exiges lo que es, porque, ¿qué crees? Llevas tantos años de carrera o llevas muchísimo trabajando en tu oficina o llevas, millones de años de mamá. Y la gente dice, ay, órale, ¿te la crees o qué? Pues claro que me la creo, pues me la llevo trabajando muchísimo tiempo. No pongamos el negativo en un éxito. No, pero es que es distinto. No, pero pasa. Sí, pero vamos a tratarlo de aclarar. A ver, por ejemplo, vamos a tu ejercicio. De que llegaste y dijiste, mi canción es igual de importante porque sí. Y porque es real. Es una realidad. ¿Es real? No te estás haciendo castillos de arena. Es un fact. Y además, ¿qué crees? Estamos compartiendo un concierto todos. Entonces, todos somos el concierto. O sea, el equipo es el noventas. O sea, nada más entrando por ahí, ¿no? Y es el concepto del proyecto, compartir canciones. Claro. Ya no son los noventas donde uno más, uno menos, o sea, ya no. ¿Quién cierra y quién es amor? Es como si aquí dijéramos, no, tú, no, tú, tú. O sea, es amo. Es amo. O sea, las tres somos amo. Todos ustedes en el noventa son noventa. O sea, la identidad debería partir desde ahí, de entrada. Entonces, ahí ninguna canción es más o menos. Todas son noventas. Pero es bien complejo. Pues sí. Yo lo sé. Pero soberbia, o sea, soberbia hubiera sido a lo mejor, no sé, que ni siquiera lo enfrentas así. Te pondrías a hacer otras cosas. Soberbia para mí es ponerte a la defensiva. Sí. Inventarte cosas que no son ciertas y querer como demostrarle a alguien algo para que te valide. Pero en palabras, ni siquiera con acciones. También con acciones, ¿sabes? O sea, también con acciones y lo vemos en parejas. A ver. ¿Cuántas personas van y le coquetean a otra persona? Incluso en frente de su propia pareja para que vean. Mira. Qué chingos estoy. Mira, para que veas. ¿Sabes? Eso viene desde el quiero que tú me valides a raíz de esto. Tú lo que tú estás comentando es yo me valido y yo me estoy, me la estoy creyendo porque sé que he trabajado duro. Sí. Sí. Eso es desde la conciencia. No desde la soberbia ni sobre algo inventado. Ay, me encantó el ejemplo. Ajá. Me encantó el ejemplo. Ahí está. Me encantó el ejemplo. Lo entendimos perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Porque es que es muy confuso. Sí, sí, sí. Y cuando tú hablas en soy buena, llevo mi carrera, tengo esto y lo dices out loud en una reunión, la gente dice, ay, la otra, ¿qué se cree? Exacto. Pues lo que soy, estúpido. Y me pasó, me pasó a mí hace nada en una junta con E-Entertainment, con gente que amo y que adoro. Y estábamos teniendo un Zoom para hablar de qué viene. Y estaban como poniendo, pues no en juego, pero estaban como cuestionándose de, ok, no hay mucho presupuesto y entonces, pues no sabemos si podemos pagarte o no sabemos si, ahorita, pues lo que está haciendo el canal es, pues agarrarse a alguien que esté ahí, que no nos cobre, que haga lo que sea. Y yo dije, está precioso, está perfecto, si eso les está funcionando, está genial, pero yo sé que yo soy la mejor en lo que hago. Sí. Y mi hermano estaba al lado y nada más veo qué hace. Porque sí es cierto. ¿Qué crees? Porque me he preparado, porque nadie estudia como yo estudio, porque le he hecho ganas, porque estoy ahí y nadie hace el trabajo que yo hago. A ver, va a haber otra persona que hace otro trabajo y que va a ser la mejor en lo que haga. Así es. Pero esto que yo, este concepto que yo me inventé, que yo hice, nadie más lo va a hacer y por eso soy la mejor en lo que hago. Exacto. Así es. Entonces, cuando yo sola lo dije y me dijeron, tienes toda la razón. Claro. Yo dije, ah, ah, sí, ¿verdad que sí? Claro. Pero vino desde un lugar en el que yo dije, no, a ver, a ver, a ver, a ver, yo vengo, soy, preparándome desde que tengo 10 años. Vengo estudiándole, vengo picando piedra, como decimos, nadie me regaló nada. Nada. O sea, a mí, yo no tuve que subir a sentones, yo no tuve que tener un novio tal. Como decía Horacio y Vivalos, no empecé desde abajo. No, 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 no. Porque si hay una fina línea entre, ay, esta se subió a un ladrillo y se mareó, a ella sabe lo que ha trabajado. ¡Claro! Ella sabe su fortaleza. Y otra diferencia. Con mayor razón, defiendes lo que eres. Por supuesto. Pero ya con base. A nosotras la del ladrillo nos la han aplicado varias veces. Y varias veces, yo ya en otro lugar, por lo menos yo, voy a hablar por mí, ¿eh? Voy a hablar por mí. Yo he respondido a, no te confundas. Esto no es un ladrillo, es un pinche edificio. Y estoy a punto de aventarme, compadre. ¿Cómo la ves? O sea, de verdad me siento muchísimo porque realmente siento lo que soy. Lo hemos trabajado, la hemos sufrido de todas a primeras. No solamente he trabajado a nivel profesional con la gente que te levanta y que te hace mejor en lo que haces, sino también en psicólogos, en búsqueda de la felicidad, en entender qué es lo que voy a comunicar. Es muy sencillo pagarte y decir. Pero no, güey. O sea, nos cuestionamos un montón de cosas para estar sentadas aquí y tener los huevos de decirle a ustedes lo que estamos diciendo, ¿sabes? O sea, pareciera que es muy sencillo, pero no lo es. Y cuando alguien diga, ah, pues qué fácil. ¿Meta? Hazlo tú, mi amor. A ver. Como el TikTok. A ver, a ver. Hazlo tú, hazlo tú. No, sí, es eso. Es recordar precisamente. Recordarte. Y proteger y defender, como lo estabas diciendo. Reconocernos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocernos? Porque está aplastado por la sociedad. Por supuesto. Y por la historia. Sí, porque lo vemos como soberbia. No presumas lo que eres. Mejor calladita te ves más bonita. Sí, venimos cargando un chorro de creencias pésimas. Y nosotras tenemos la fortuna de poderlo comunicar, pero esto que estamos platicando seguramente les suena a ustedes también, porque viene de recreos otra vez, de recreos, pero viene de salones, pero viene de la familia, pero viene en tu oficina, pero esto suena porque pues es farándula, pero no, lo vivimos en cualquier situación de la vida de la mujer o del hombre, ojo, también lo viven los hombres. ¿Cómo? O sea, tienen un chorro de complejos y creo que muchas veces les cuesta más trabajo también por lo castigado y creencias, tienen complejos emocionales que se van guardando ahí, haciendo como bolas de nieve y por eso tenemos al megalómano que cree que puede conquistar al mundo entero, salvar al, no, o sea, o estos coaches de vida que creen que realmente pueden abusar de todo a sus, porque tienen, o sea, se vuelve algo gravemente enfermizo, entonces vamos a cerrar con cómo, cómo realmente solucionar y empezar a sanar esos complejos. Les voy a dar unos temitas que encontramos, complejos más comunes, complejo de superioridad, que es justo lo que hablábamos, ¿no? Porque estamos hablando de lo de al revés, o sea, estamos hablando del que me hace sentir menos, pero es lo que decía Oli, ¿no? Cuando decimos, esto que decíamos de que yo puedo tener a otra pareja, mira, mira cómo le coquetan. Así es, este complejo hace que se enmascare la inseguridad, creando una máscara falsa de superioridad o hipervaloración de uno mismo. Pero ahí lo dice clarito, castillo de arena. Falsa, falsa, falsa. Complejo de inferioridad. En este complejo la persona siente lo contrario, una sensación de inferioridad ante los demás debido al desamparo y desinterés sufrido en la infancia. Me pongo el reboso cada vez que suena Pepe, peroso. A la fecha me dicen, vamos a cantar una canción aquí con mi guitarra y yo, eh, ay, que al contrario, o sea, qué increíble, puedo cantar, vamos, disfruta. Me muero de la vergüenza. Yo también, en Petit. Me muero de la vergüenza. No puedo, en Petit. Ah, pero qué tal en las arenas. Ah, es esa. Lo que es glitter y pestaña. Cuando hay poquita gente de nuevo, te sientes, piensas que te van a juzgar, que te van a criticar, que te van a arrojar. Sí, pues disfrútenlo, caramba, es una que quisiera. Complejo de Edipo, complejo que surge cuando un hijo varón acapara todo el cariño y atención de la madre y no del padre. Y complejo de Electra, al contrario, que en el complejo de Edipo, que este se origina cuando la hija recibe la atención y el cariño del padre. Complejo de Peter Pan, que ese yo lo he tenido. Yo conozco varios, yo conozco varios también. Yo debo confesar que de repente también lo tengo, o sea, me cuesta. ¿Qué es que? De vez en cuando no está mal. Complejo de Peter Pan es no querer crecer. O no asume, digo, yo sí asumo responsabilidades, pero en muchas cosas no quiero crecer. Por eso, en algunas se vale. O sobre todo el concepto. En algunas se vale, en algunas yo creo que sí es completamente vale. Complejo de Cenicienta. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es el agarrarte al marido? ¿No parar de limpiar? Pues agarrarte al marido que te enjaule en la casa, pero que te mantenga, pero te... O sea, igual a mujer florero. Ándale, ándale, ándale. Yo siento, de veras, que a mí en mi vida, que, ah, qué bruto, qué complejadas he tenido. Siento que el fake it till you make it, o sea, finge hasta que realmente sea real, hasta que tú te la termines comprando, los demás te la van a comprar, jala. O sea, esto de, de, pues, suéltalo, no te la terminas creyendo del todo. Por ejemplo, soy cantante, soy cantante, soy cantante, soy... No, no soy cantante, en mi mente no soy cantante, pero si se lo digo muchas veces a esta persona lo va a terminar creyendo, y en una de esas yo también, me ha funcionado. Ok, ok. Me ha funcionado. Tú, tu tip. Yo, no le tengan miedo a la terapia, no le tengan miedo a explorar su sombra. Hay algo que se llama shadow work, que es trabajo de sombra, que es buenísimo, y es trabajar una sombra a la vez. Y decir, ok, este es mi miedo, esta es mi inseguridad, o este es mi ego hablando, le voy a prestar el micrófono tantito para que me cuente su historia, identificar cuál es la raíz de este problema. Justo. Y decir, mira, desde aquí me he topado con el mismo monstruo, pero con diferente máscara varias veces. Ese es un patrón. Patrón que no es trabajado, patrón que se va a repetir. Entonces, no tengan miedo de entrevistar a sus sombras y de abrazarlas y decir, ay, yo abrazo a Carlita de 13 años cuando un productor pedorro le dijo, mete la panza. Claro. Y en tus talleres, ¿sigues dando talleres? Sigo dando talleres, entren a tallermagicomx.com, ahí van a ver no solamente los talleres que ofrezco yo, sino es una plataforma que tiene un montón de coaches, un montón de expertos en diferentes ámbitos del bienestar para que ustedes vayan viendo con quién quieren tomar un taller, de qué quieren que sea el taller y trabajen en sí, trabajen en sí. Que lo lindo de Taller Mágico es de dónde viene. Si vieron el programa y no lo agarraron al final, es importante contar de dónde viene, que es de tus propios cuestionamientos y que viene de una creatividad propia, o sea, no sé cómo decirlo, como de tu propio interés y que está lindo porque vienes sin intereses negativos. Sí, o sea, a lo mejor sin querer cambiar al mundo, sino me cambio primero yo lo que necesito cambiar para positivo y entonces pues ya cada quien se agarra de lo que le lata o lo que le resuene. Me encanta. Qué bonito. Muy bien. ¿Vas tú? A yo. Yo diría que la aceptación. Yo creo que lo primero es realmente aceptar que tienes una inseguridad, que tienes complejos, que eres humano y que no eres perfecto, pero que a partir de esa aceptación vas a construir lo mejor que puedas con lo que tienes. Ay, también borren el mío. Es que totalmente, aceptar la inseguridad y trabajarla. Sí. Trabajarla 100%. Tú sabes que ya dijeron. El de ella no. Todo lo mismo, estúpida, nada más que resumido. Muy bien. Pues siempre, la verdad, hay que ver con conciencia. Mira, si a mí me preguntaran cuál es lo más cercano como a un dios o a un ser superior, es la conciencia. Ah, tal. ¿Qué es eso? Entonces aprovechemos que somos seres que lo tenemos. Entonces, así es. Y las espero todos los miércoles. Doy clases de meditación vía Zoom. A las 9 de la noche, hora CDMX. Terminando. Se conectan para allá. Entonces se van para allá. Se pueden inscribir siempre en tallermagicomx.com y ya les voy a pasar la liga para tenerlas por aquí. También está lindo que nos platiquen sus complejos. Mil por ciento. Sí, pero háblenlo. Mientras más lo hagan, se va quitando más. Totalmente. Que sea algo natural. Es como la lluvia. Fíjense. Fíjense, fíjense, fíjense. A ver, la abuela, ahí viene la abuela. Ahí va. Si está empezando a llover y quieres correr, güey, no lo vas a disfrutar y te va a chocar la lluvia, pero sí, esto es un complejo. Se cuenta que el complejo es la lluvia. Ok. Cuando ya dices, ya está lluviendo, me voy a empapar, acabas hasta bailando bajo la lluvia. Es eso cuando te estás en el complejo. Qué precioso eso. Qué bonito, señores. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. Gracias. Soros. ¿Por qué? Sí, también. Soros. Pero en el pasado no. Ven, el pasado no fue. Siren. 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 Gracias.